Como dijo David, hoy es un día de julio, porque ya el desarrollo, el relanzamiento de Puerto Plata como turista hotelero hoy empieza a ser sin realidad. Ustedes saben que desde hace unos años, nosotros como entidad bancaria, formalizamos un acuerdo de compra de más de 9 millones de metros cuadrados dentro de Punta Bergantín, de lo que es el proyecto Punta Bergantín. El presidente de la república, el ministro de turismo, el gabinete completo de turismo, ha estado muy involucrado en lo que es el concepto de este market plan, que va a ser un desarrollo turístico, mobiliario y comercial muy ambicioso, en el cual el Banco de Reservas va a participar como entidad financiera para financiar todo este tipo de proyectos y estas inversiones. Hoy se hace realidad este acuerdo de intención junto con la cadena Planet Hollywood, que va a ser el primer hotel de varios hoteles que se van a construir en Punta Bergantín, dentro de ese gran polo turístico de Puerto Plata, que fue donde inició realmente el turismo. También quiero agradecerle también a los ejecutivos de Planet Hollywood, Blue Dime, por creer en nuestro país, es el primer plan de Hollywood que se instale en la República Dominicana, y eso demuestra la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en nuestro país. Muchas gracias y cuenten siempre con el Banco de Todos los Dominicanos para decirles.